Respeto, responsabilidad, puntualidad, confianza, solidaridad. Buenas tardes, Junín. Y desde aquí, desde La Voz de la Esperanza, un día más de programación. El día de hoy vamos a hablar acerca de los arcos cooperativos solidarios. Muchos de nuestros niños y adolescentes están cumpliendo sus sueños y sus metas. Muchos niños que han ahorrado a partir de los 9 años, hoy ya están en la etapa universitaria. Sus ahorros han sido muy importantes. Por eso es muy importante practicar el tema del ahorro. La cultura del ahorro nos va a ayudar bastante a aquellas personas que tenemos pocos recursos económicos y sobre todo quienes queremos llegar a triunfar en la vida. Entonces, invitándoles a nuestros niños, niñas, adolescentes, incluso jóvenes que sigan ahorrando en nuestros bancos cooperativos solidarios. Recuerden, el ahorro es una gran ayuda para lograr nuestras metas. Gracias. Es cierto, Delia comenzó a ahorrar desde pequeña. Ahora estudia enfermería en un instituto de la ciudad de Huancayo. Allí, con sus compañeras, ha organizado un banco cooperativo solidario. ¿Y cómo comenzaste a ahorrar? ¿Cómo aprendiste a ahorrar tú personalmente? Bueno, a mí también me han contado una experiencia que me ha motivado. A mí, así, por ejemplo, yo soy una chica que trabaja, está trabajando en artesanía. Me daba cuenta que cuando tenía mi dinero, me gastaba en cosas que no son muy útiles. Digamos, me compraba golosinas, ropas, así, ¿no? Pero ya ahorrando se ve que con ese dinero que ahorras ya se pueden hacer muchas cosas más. Entonces, tu experiencia, ¿cómo lo ves en los chicos a los que juntas? ¿Cómo han avanzado ellos? Bueno, yo ahora he formado un banquito en el instituto y más que nada las chicas se han animado porque ahora, como ya nos falta poco tiempo para acabar el instituto, estamos ahorrando para poder titularnos, para que nos sea fácil obtener el título, para ya no tener necesidades de dinero prácticamente. Por eso es todo, hemos ahorrado, ya bien saben, 720, 30 hasta el día de hoy. Yo necesito un monto de 40 soles, ¿cómo hago la junta directiva para que te pueda avalar y para que te preste los 40 soles? ¿Cómo se constituye un Banco Cooperativo Solidario? Como primer punto, tienen que ser amigos, porque en el Banco Cooperativo no solamente se trabaja el tema económico, sino también empiezan a compartir los problemas sociales. No estoy estudiando, o mi mamá me está maltratando, o tengo que salir a trabajar, no se dice a cualquiera, se lo dice solamente entre amigos. Lo segundo es, el tema de confianza es básico, porque un niño o una familia que gana 50, 100 soles, 150, 10 soles es mucho, es mucho dinero, ¿no? Entonces, 10 soles dar semanal a alguien que no confía, no valdría la pena, entonces. Los bancos cooperativos solidarios están constituidos entre 8 a 15 niños y niñas o adolescentes, más o menos. Deben conocerse, vivir en la misma zona, o estudiar en el mismo colegio o en el mismo instituto, como es el caso de Delia. Las primeras reuniones deben ser para comprometer a los miembros en las posibilidades del ahorro y del banquito, siempre manteniendo un esquema que los promotores aprenden en las capacitaciones con el Instituto Redes. ¿Cuál es el esquema usado en las reuniones semanales del Banco Solidario? Dios mío, te agradezco por habernos ayudado a reunirnos un día más de la semana. Apertura y reflexión cristiana. Te agradezco por todo lo que tenemos y espero que nos sigas ayudando, guiando nuestros pasos. Amén. Por favor, muy buenos días chicos y chicas. Esta es nuestra, como bien saben, esta es nuestra doceava reunión. Espero que el fin de semana y los demás días les haya ido muy bien. Voy a pasar a, para comenzar a reunirnos primero, lo que voy a hacer es llamar. Lista. ¿Me contestan por él? Delia González Carrillo. Presente. Karina Borripata Alvarado. Presente. Mariela Pineda Zamudio. Presente. Cuando yo les diga gente con gente, vamos a cambiar de pareja. Ya. Nalgas con nalgas. La gente con gente. Cállate de pareja. Cuello con cuello. Rodilla con rodilla. Ojo con ojo. Ya, ahora sin desear vamos a dar a conocer la reunión anterior. Se llevó a cabo la reunión del siglo XIX del Banco Cooperativo Solidario, la nueva generación del mañana, con la siguiente agenda. El balance económico del siglo XIX. El aporte programado de cada socio es a un sol. El aporte voluntario a dos soles. Lectura del libro de actas. El aporte voluntario a cinco soles. Y total de moras es un sol. Bueno, haciendo el total de dinero es a 17 soles. Escobar, Iraldo, Jonathan. Juan Manuel, Ana y Oscar. Aportes. Bueno, chicas, hoy día hemos recaudado el monto de 81 soles, 30 céntimos. Ya, este, hoy no primas o cuantas horas para la próxima red, que no ha venido varias. La cantidad que teníamos el otro día era de 633, no, 639 soles. más el de hoy, que sería 81.30. En total, hasta ahora tendríamos 720 soles. Balance económico. Bueno socios, eso fue todo por hoy. Y bueno, que vayan directos a sus casas. Y no se olviden para la próxima semana sus tarjetas. Más o menos, ¿cuántos bancos existirán ya aquí en la zona de Junín, sobre todo, que se nota más fuerza de trabajo? ¿Y aquí ustedes, cómo los ven ahora? ¿Cómo han avanzado estos bancos que ya existen, que ya se están consolidando? Bueno, tenemos bancos en diferentes sitios. Y después de todo un trabajo que se tuvo el año pasado, que fue incluso una de las, de la experiencia mucho, donde se consolidó en todo caso la experiencia, para este año se han tenido en diferentes zonas. Por ejemplo, se tiene en Eucopía, se tiene un promedio de, en adultos, en adultos y adultas, tenemos un promedio de, estamos bordeando los 60 bancos cooperativos solidarios, solamente en adultos. En niños estamos llegando a 65 bancos cooperativos solidarios, o sea, estamos hablando un promedio de 700 a 800 personas. No solamente personas, porque el banco involucra a la familia, estamos hablando en todo caso de familias.